Muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa el oráculo de Delfo 700. He querido llamar a este vídeo de hoy filosofía silenciosa. Es una licencia que me permito, no es una ocurrencia de un instante, es un tema en el que llevo bastante tiempo reflexionando y buscando incluso con la secreta esperanza de poderlo incluso a lo mejor más adelante llevarlo a papel y poderlo transformar en un libro escrito. Y hoy voy a lanzar una primera idea de presentación del concepto y de lo que estimo que puede ser, podría ser, si me lo permitís, algo a lo mejor para echarle una pensadilla. Lo de este nombre de filosofía silenciosa, filosofía del silencio, que no lo hago porque siga criterios estéticos, porque quede bonito, porque a mí de hecho personalmente la palabra silencio es una palabra que me resulta tremendamente vocadora y de una singular belleza, pero no lo hago por criterios estéticos ni porque creo que rimen, porque crea que rimen, que sí que lo creo, pero no es ese el motivo, sino porque quiero trabajar o estoy trabajando y quiero compartir con vosotros la idea de un modo de entender la filosofía y la actividad filosófica que no pueda ser en ningún momento separable de lo que yo llamo silencio o de lo que podemos llamar actitud de búsqueda contemplativa. Voy a explicarme un poco porque si no esto va a ser demasiado, a lo mejor demasiado extraño, ¿no? Digo que creo que riman bastante bien y que hacen bastante juego las palabras filosofía con la palabra silencio y quiero expresarlo de este modo. Filosofía, como todos sabéis, es un término compuesto griego que quiere decir amor a la sabiduría. El filósofo no es el sabio, eso ya nos lo enseñaron los grandes maestros Sócrates y Platón. El filósofo no es el sabio porque el sabio es el que ya tiene supuestamente la verdad, toda la verdad. Y el filósofo es consciente de que no tiene la verdad, de que no tiene todo el conocimiento, de que no tiene todo el saber, pero sí es un enamorado de ese saber, de ese conocimiento, de esa verdad. Me gusta también la palabra verdad y me gusta ponerla con mayúsculas. Creo que las grandes palabras, verdad, silencio, sabiduría, camino, ser, en el fondo tengo la sospecha intuitiva de que son lo mismo con distintos ropajes, que es el mismo perro con distintos collares o la misma realidad vista quizás desde distintos enfoques o puntos de vista. Probablemente porque la realidad no sea plana o tridimensional, sino que sea, por seguir un poco la metáfora geométrica, prismática, sea una única realidad pero que puede ser vista desde distintos prismas. Dicho esto, creo que lo que mejor se corresponde con esa búsqueda de la sabiduría o ese amor a la sabiduría es lo que yo llamo silencio y lo que en la historia también de la espiritualidad y de la mística, pues los grandes buscadores de la verdad mayúscula llamaron el silencio o la búsqueda silenciosa o la búsqueda contemplativa. ¿Qué es el silencio? Hablar del silencio naturalmente ahora mismo no es posible en este formato de vídeo que hagamos una reflexión mínimamente seria ni muchísimo menos mínimamente profunda sobre todo lo que habría que decir acerca de esto, de esa gran palabra, de esa maravillosa palabra que es la del silencio. Pero sí quiero dejar al menos claro lo que no es. El silencio no es la ausencia de ruido. Cuando hablamos de silencio no nos estamos refiriendo a la ausencia de ruido, ni siquiera a la ausencia de palabras o de sonidos o de música, sino a la ausencia de mente. Es la ausencia de mente en realidad, es la ausencia de pensamiento racional. Sé que esto suena es realmente chocante porque ¿cómo va a ser la ausencia de pensamiento racional algo que va ligado a la filosofía? Porque si de algo se trata la filosofía es de razonamiento y de pensamiento racional, de debate, de búsqueda racional, etc. Sí, evidentemente, pero quiero explicar por qué digo esto. Porque yo quiero proponer un concepto de la filosofía que por supuesto no rechace el pensamiento racional y no rechace la reflexión, pero que busque con la conciencia absoluta de que esa reflexión debe llevarla a lo más alto, pero nunca le va a llevar al final. Si parafraseamos un poco a Eugenio Trías y su concepto del límite, entendiendo por límite, pues aquello que separaría, pues a ver, lo podemos llamar de muchísimas maneras, pero la inmanencia de la trascendencia o esa zona fronteriza que diríamos separa en términos del Tao sería, pues, que separa el Tao de las diez mil formas o en términos de filosofía Zen, lo que separa el vacío primordial, el fondo originario de todo lo que es del mundo de la forma o de las manifestaciones. En términos parmenidios sería lo que separa el ser de los entes en los que el ser se da, ¿no? O en términos platónicos lo que separa el mundo de lo abstracto, de lo inteligible, el mundo de las esencias, de este mundo material y físico observable de los sentidos, etcétera. Podemos verlo desde montones de prismas, pero todos podemos, de alguna manera, intuir que esa existencia que hace que todo exista, ese fondo originario del que todo brota y que está en todo, y lo es todo sin ser ninguna cosa concreta, al no ser ninguna cosa concreta, las trasciende todas. Está lo mismo como la llamemos. Podemos llamarlo el ser con mayúscula, como lo llamó Parménides, o podemos llamarle las esencias, como le llamó Platón, o podemos llamarle el absoluto, o podemos llamarle la verdad mayúscula, o como le llama el filósofo Antonio Marina, la existencia. Todos son palabras bonitas y hermosas, pero da igual el nombre que le pongamos. El caso es que sin eso, sin esa realidad, no habría nada, ninguna cosa concreta, ningún ente, ninguna persona, animal, objeto, cosa natural, artificial, nada. Porque todo lo que es tiene existencia, tiene ser. Bien, pero esa frontera entre lo visible, lo que podemos percibir, lo que podemos comprender por la razón, y aquello que está más allá de toda cosa concreta, lo que yo estoy llamando lo que está más allá del límite, esa frontera al límite no puede ser alcanzado, o al menos no puede ser traspasado por el pensamiento racional. No sé si está siendo demasiado abstracto o demasiado raro este vídeo, pero lo que quiero decir con esto es que la reflexión racional siempre nos va a servir para poder entender cosas que hagan juego con nuestra lógica humana. Y punto, porque por definición, lo que estamos pensando con nuestra lógica no nos puede llevar fuera de ella. Es decir, alcancemos lo que alcancemos, siempre lo vamos a alcanzar dentro de los límites de nuestra lógica. Y como nosotros no tenemos ese defecto del racionalismo, de esa corriente filosófica que cree que la razón, o que los límites de la razón y los límites del mundo coinciden y son los mismos, nosotros entendemos que la razón, siendo maravillosa y habiéndonos logrado y habiéndonos permitido alcanzar innegables cuotas de consecución de todo, de saberes, de conocimiento, de avances, de evolución, de todo, siendo tan maravillosa como digo, no es ilimitada. Entonces, tampoco es absoluta. En este sentido, nosotros caminamos un poco más de la mano de la filosofía moderna que entiende que la razón, igual el adjetivo débil no es el más bonito, pero sí deberíamos decir que creemos en una razón modesta, en una razón que por ser humana no puede ser ilimitada ni absoluta. En este sentido, todo lo que podamos reflexionar racionalmente nos va a llevar lejos, muy lejos, nos ha llevado lejos y tenemos la esperanza de que nos lleve aún más lejos, pero nunca podrá traspasar ese límite de lo dado, de lo absoluto, de lo trascendente, de ese fondo último que todos somos o en el que todos estamos o del que todos participamos. Repito que las palabras a veces, como decía Darrell, las palabras lo pueden matar todo, hasta el amor. A lo mejor las palabras nos pueden alejar, nos pueden separar porque basta que una palabra no le guste al oyente para que ya se ponga en guardia. Me da exactamente lo mismo como la llamemos, pero quiero que entendamos que cada una escoja la que más le guste, cada uno y cada una escoja la que mejor le resuene, que estoy hablando de aquello que hace que todo exista. La unidad del todo, la totalidad, lo absoluto, lo incondicionado, me da lo mismo, da igual. El caso es que eso, nosotros somos además que no podemos dejar de ser eso porque entonces no existiríamos. Si no lo fuéramos, evidentemente no podemos estar fuera de la existencia, si no, no podríamos estar aquí hablando, por ejemplo, ¿no? Aunque esto parezca tener resonancias cartesianas, no va en absoluto por la línea de Descartes. Pero sí que es verdad que yo no lo entiendo cómo pienso luego existo, sino más bien al revés, existo luego pienso, porque previamente está la existencia, está el ser, pues se puede desplegar también dentro del ser en lógica, en razonamiento, en reflexión, en debate, en filosofía o como le queramos llamar. Pero bueno, lo cierto y verdad es que ese ser o esa existencia sin la cual no estiramos ninguno de nosotros es lo que somos, obviamente, pero a la comprensión de ese ser no podemos llegar con la reflexión racional o con la reflexión lógica. La reflexión lógica nos puede llevar a las puertas de esa zona fronteriza, a las puertas de ese límite, pero para poder comprender lo que es tenemos que traspasarlo y traspasar ese límite ya no se puede hacer con la razón lógica. ¿Por qué? Porque todo lo que la mente racional piense no van a ser sino objetos de dicha mente, ¿no? Todo lo que pensemos son objetos de nuestro pensamiento o podemos llamarlo, si queréis, también representaciones mentales, mapas de la realidad, como lo queráis llamar, pero todos serán siempre objetos en nuestra conciencia, como imágenes en la pantalla de nuestra conciencia, pero nunca será en la conciencia misma. Cuando veamos la esencia de ese ser o de esa sabiduría no puede ser pensada porque entonces la habíamos convertido en un objeto más. Digamos que la conciencia no puede ser un objeto de sí misma como el ojo no puede verse a sí mismo. Por ese motivo lo único que nos puede hacer, que entiendo yo, o intuyo yo, o sospecho yo, poder dar el salto en algún momento más allá de ese límite entre lo inmanente y lo trascendente sería el silencio, el silencio contemplativo, en el que ya el sujeto, el yo, la cosa Pedro, que diría David Carse, la cosa Pedro, la cosa David, la cosa Platón, deja de ser el sujeto del conocimiento y de la sabiduría, calla, desaparece y se abre simplemente para recibir la verdad absoluta. Es una filosofía la que propongo en ese sentido, no pasiva porque no nos llevaría a un nihilismo de soltarlo todo para no creer en nada o quedarnos en una especie de eso de mente en blanco que no, 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 no es eso. Es activa pero es una acción que consiste en no hacer. Es como el wuwei, es un escuchar, es un escuchar, es un reflexionar pero sabiendo que va a llegar un momento en que la reflexión ya no nos va a llevar más lejos. Y entonces no podemos sino escuchar. Escuchar silenciosamente con recta atención, con recta concentración, intentando ir más allá de la mente, hacer silencio interior que significa ausencia de mente, ausencia de pensamientos y convertirnos, ser uno con aquello en lo que nos fundimos por medio de esa atención silenciosa y contemplativa. Hay un cuento zen que dice que era un hombre que había recibido una flecha, le habían disparado una flecha en el pecho cuando fueron a sacársela, él dijo no me la saquéis hasta que no me respondáis tres preguntas. ¿Quién me la ha tirado? ¿Desde qué distancia? ¿Y por qué razón? ¿Con qué motivo? Claro, lógicamente cuando intentaron encontrar respuesta a esas tres preguntas el hombre había muerto. Lo que nos está diciendo este cuento, de una forma muy sencillita, es que cuando nos enrolamos o nos atascamos o nos quedamos en la teoría que da vueltas sobre sí misma, ahí no vamos a encontrar nunca la liberación absoluta ni vamos a encontrar nunca la verdad absoluta. Ahí vamos a encontrar representaciones mentales, vamos a encontrar mapas de la realidad, vamos a encontrar objetos de nuestra mente. Cuanto más nos acerquen dichos objetos, dichos mapas al límite, mejor. Por eso digo que la reflexión no se tira, no se abandona, no renunciamos a ella, pero la hacemos desde la conciencia humilde y modesta desde la lucidez de conocer nuestros propios límites y saber que no somos seres absolutos y que por tanto nuestra razón tampoco lo es y que por tanto no vamos a abarcar la totalidad por medio del razonamiento. Así pues esa filosofía que se reconozca a sí mismo limitada será una filosofía que cuando agote todas sus capacidades racionales pues se pondrá al borde del límite y se quedará en una actitud queda silenciosa contemplativa con una tremenda paciencia, aunque sea lo último que hagamos en nuestra vida, para poder ver no ya lo que nosotros vemos o pensamos sino lo que somos. Ese modo de realizar la verdad ya no sería comprenderla, conocerla, sino serla. Ser el conocimiento, ser la verdad es llegar a un punto en el que ser y saber coincidirían, se fusionarían y por tanto ya se superaría toda dualidad posible. Ya no habría frontera entre sujeto y objeto. Pero todo esto que estoy diciendo ya está traducido a un lenguaje racional. Por tanto quizás lo más interesante sería decir pues a lo mejor debería haberme callado desde el principio y no haber dicho nada porque tal vez este mito tampoco haya significado nada. De todos modos ahí queda abierta la invitación a entender la filosofía también como una búsqueda que empieza siendo racional pero que acaba siendo contemplativa. Porque quizás la última estación de la actividad filosófica quizás no tenga que ser otra que la misma contemplación o el mismo silencio. Pues nada, muchas gracias como siempre por estar ahí. Si os ha gustado podéis compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo.